Esos hombres, son patatas que aparecen, que están en nuestra vida, para bien o para mal. Que pueden con un beso de nuevo hacer soñar, que pueden darlo todo. Esos hombres, que nos quieren cuando quieren, que nunca nos detienen, y nos dan la libertad, pero a pesar de todo, difícil es amar, si no es por esos hombres, esos hombres. Esos patatas que aparecen, que están en nuestra vida, para bien o para mal. Que pueden con un beso de nuevo hacer soñar, que pueden darlo todo. Esos hombres, que nos quieren cuando quieren, que nunca nos detienen, y nos dan la libertad, pero a pesar de todo, difícil es amar, si no es por esos hombres.